Un volcán entró en erupción en el este de Indonesia. El monte Lewotobi Laki Laki, de más de 1.700 metros de altura y situado en la popular isla turística de Flores, lanzó una columna de ceniza y lava sobre poblados locales, que se vieron obligados a evacuar. Según la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, al menos una decena de personas murieron. A la medianoche la gente empezó a despertarse porque las rocas golpeaban los tejados de las casas. Nos entró el pánico. Cuando corrimos no sabíamos qué llevar. Todos estábamos en pánico en ese momento. No hubo advertencias ni nada. Así que no éramos conscientes de la situación. La Agencia Vulcanológica de Indonesia elevó la alerta para la zona a su nivel más alto y pidió a pobladores y turistas no realizar actividades en un radio de siete kilómetros alrededor del cráter. Además llamó a la población a usar mascarillas para evitar los efectos de la ceniza volcánica.